¡Eso, oiga! Los que revolea la melena de la primera sur, ni te cuento, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! ¡Mirá los muñecotes acá! Este tema es de Rigi Martin, ¿alguien sabe? La gente de Rigi Martin nos ha recibido muy, pero muy bien Ustedes, ¿por qué no van a bailar ahí adelante con la compadre? Me queda mucho tiempo que vamos a bailar ahí adelante